El Eguá, El Eguá Los muchachos venían a mirar con curiosidad aquel coco y aquella piedra que tenía el tío José detrás de la puerta Aunque nosotros éramos blancos o pasábamos por blancos el tío José era negro como el charol y había venido desde muy niño con el tatara tatara abuelo que vino de África El Eguá, El Eguá Estaba muy anciano y siempre llevaba su bastón de huevo de gallo José nos explicaba que primero fue el coco que se le legó a espiritual y después la piedra Pero hay una historia larga y hermosa que voy a contar Allá en Daumén hace muchos arasaños que quiere decir mucho tiempo nació un príncipe heredero hijo de los Ba el rey de la comarca y de Iñagüí gorda con senos grandes y anchas caderas El heredero fue nombrado El Eguá y por ser el único hijo los mimos las caricias y los consentimientos fueron tantos que el príncipe se fue envaneciendo su carácter su carácter se puso rígido irascible y violento castigaba a sus súbditos y a su séquito por cualquier cosa de manera que un día la lagartija blanca mensajera de Obatalá lo contó y Obatalá lo hizo saber a Olofi Dios supremo de los Illalochas Olofi pensando en dar un castigo a El Eguá mandó a situar en los cuatro caminos un ovni un coco como esos que nuestras abuelas usan para hacer el rico dulce que nos gusta pues allí estaba el coco cuando él llegó con su séquito y de pronto comenzó a irradiar luz como si el sol hubiese bajado a la tierra el príncipe dio tres pasos hacia atrás y tres pasos adelante despavorido asustado pero después fue teniendo más confianza y mandó a sus súbditos que echaran en un jolongo el coco y lo llevaran con él a palacio estaban próximas las fiestas de su cumpleaños y el palacio reverdecía el coco estaba allí y todos los días a una misma hora comenzaba a irradiarlos todo el mundo se maravillaba al ver aquella pequeña lámpara que destilaba rayos de sol por cada uno de sus poros así pasaron los 21 días de fiesta terminada la fiesta todos se fueron a la cama y los que empezaron a limpiar el salón vieron al coco sin luz y comenzaron a jugar con él de un lugar a otro moviéndolo con los pies hasta que se cansaron y lo dejaron arrumbado detrás de una de las puertas la noche transcurrió tranquila bajo las estrellas de Daomei con un ligero viento pero a la mañana siguiente el príncipe Leguá amaneció muerto muchos fueron los llantos y los gritos de Iñahuí el Obá levantaba las manos al cielo clamando a Dios justicia por la muerte de su hijo pero nada se pudo hacer Leguá estuvo durante tres días en su lecho mortuorio y después fue llevado a lo alto de las montañas se reunieron entonces los hechiceros los sabios y los brujos de todas las comarcas y determinaron que en el Obvi que había alombrado todo el cumpleaños estaba el secreto de la muerte del príncipe lo buscaron por todas partes hasta que alguien lo encontró allí tirado detrás de la puerta lleno de moho y el agua había desaparecido por lo que decidieron que había que buscar algo que sustituyera al Obvi y buscando y buscando pensaron en la masa en un caracol en un pedazo de tierra pero al final prevaleció el criterio de que el Otá la piedra del camino la piedra del aroma del río o del mar sería el sustituto idóneo porque las piedras tienen vida propia así nació el Eguá y la leyenda que nos contaba el tío José José tío del padre de mi padre que decía que Ikú lo Biocha que quiere decir que el muerto parió al santo pues después de muerto el príncipe lo convirtieron en Illalocha y en Oricha para estar en todos los lugares el Eguá el Eguá el Eguá es un niño y es un viejo es el día y es la noche es el principio y el fin es la vida y es la muerte ¡Sóqueré a la roya! ¡Sóqueré!